NOMOLANDIA Era un lindo día en NOMOLANDIA cuando de repente... NOMOLANDIA NOMOLANDIA ...NOMOLANDIA NOMOLANDIA 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 DEMEJAS Che, ¿te viste esa película con ese actor famoso? ¿Cómo se llamaba? ¡Ay, Los mudos! Estaba muy buena. Yo la vi hace unas semanas Está muy buena Mirá lo que hago Sí, aunque... era algo silencioso, pero no me gustó tanto Oye, tú... Estás muy lindo hoy. Depende. ¿Quién de las dos? A vos no. Iu... A vos... C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c. Bueno, ¿sabés qué? Te veo después. Bye. Adiós. ¡Sentado! ¡Da vueltas! ¡Qué buen chico! ¡Colombra! ¡Colombra! Es la cosa más hermosa que he visto. ¿Y cómo vamos a meter todo esto al portal? ¡Ya sé! Plástico al portal. 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 ¡Suscríbete al canal! La, 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 esto me gusta a mí La, 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 plástico es lo mejor La, 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 no hay nada de ser mejor La, 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 no somos pitús La, 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 aquí no hay ningún mundo ¡Suscríbete al canal!